Vamos a empezar a las 9 y 30 horas en punto para que ustedes también puedan estar presentes y para que no pierdan su tiempo. Pues el famoso horario paraguayo 9 y media hasta 10 y media. En este caso no va a ser así. Vamos a empezar a las 9 y media y vamos a hacer el gran lanzamiento ahí con el presidente de la Liga, con los vicepresidentes, seguramente me imagino que van a estar presentes. Y también la comisión especial que se había conformado en aquel entonces, que todos ustedes ya saben, esto se debatió, se analizó entre todos los dirigentes, alumnos periodistas deportivos, la mayoría en este caso estuvieron presentes ese viernes ahí en el local de la APG para que se pueda concretar la realización de este evento tan importante para nuestra querida Luis Elegio. Qué bueno, qué bueno. Y la meta, doctor, ¿se puede ya decir cuánto es o mañana van a lanzar eso? La meta que estamos poniendo, que nos estamos proponiendo, ojalá que superemos, es de 300 millones de banales. 300 millones de banales en la meta. Escuchaste Beto, 300 millones es la meta del Maratón de Guaireña Fútbol Club y también de repente uno puede, estábamos hablando que no solamente en efectivo, seguramente que en especie también la gente puede donar electrodomésticos, muchas cosas, ¿verdad, doctor? ¿O solamente efectivo? Todo suma, Hugo Enrique, todo suma. Como siempre estoy diciendo, Guaireña ahora le necesita a su gente, a su público, a la ciudadanía guaireña, para que pueda salir a bloque de esta situación tan difícil que se encuentra en lo económico. ¿Cuál es la declaración? Que solamente en lo económico lo dejamos mal, porque futbolísticamente tenemos un buen plantel, tenemos un buen cuerpo técnico, tenemos un buen plantel de jugadores. Creo que estamos para pelear nuevamente para estar en primera división. Entonces, yo creo que con la ayuda de todos ustedes, los empresarios, los políticos, los funcionarios, la ciudadanía en general, vamos a estar concurriendo ese día 3 de mayo, que estoy anticipando ya que va a ser la fecha, creo que ya se estableció todo la fecha, que va a ser el 3 de mayo, ahí frente a la municipalidad de Villarrica. Entonces, mañana se va a hacer el lanzamiento oficial nada más. Qué bueno, ¿eh? Aclaranos, doctor, cómo va a ser el tema de, de repente, un guaireño que está en Asunción, que está bien económicamente, otro que está por Ciudad del Este, en Canación, otro que está por Misiones, de repente, ¿quiere girar algo en efectivo? ¿Cómo van a habilitar seguramente? No entendí tan bien esa parte cuando explicaste, de repente, si se habilitaba cuenta corriente o caja de ahorro, si nos puedes explicar, ¿cómo va a ser esa parte, doctor, la gente que quiere enviar dinero? Sí, justamente eso, mañana vamos a estar proveyendo todo ya, poniendo ya conocimiento, toda la gente que está en nuestro lado, fuera de la ciudad, fuera del departamento, y fuera del país también, vamos a estar habilitando caja de ahorro, cuenta corriente, y que vamos a estar publicando ya también para que tengan conocimiento y puedan hacer sus colaboraciones, que así lo deseen. Claro, y usted como político, seguramente, que van a pechear seguramente a sus colegas, amigos, y ni qué decir, esos políticos que están en el extranjero, también en cargos públicos de nuestro país, doctor, ¿eh? Sí, justamente estamos ya teniendo en nuestra lista a todos los políticos que están en cargos públicos, porque quienes están dentro del departamento y sí están fuera del país, entonces esperemos que todos ellos puedan dar su granito de arena para que los vereños públicos y poder alcanzar nuestra meta. Te estoy escuchando muy confiado, doctor, totalmente realizado por lo que al menos este maratón está llegando y va a ser mañana el lanzamiento. Beto, le estoy escuchando muy confiado al doctor Alfredo Toledo, ¿eh? Sí, está muy confiado realmente, y eso es importante, o sea, un buen principio ya. ¿Cómo te va, doctor? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Ya, totalmente planificado. Entonces, ¿tenés alguna historia? Porque no es la primera vez, doctor, antes cuando se hizo, no sé, se puso también meta, se logró históricamente, hasta cuánto se sumó, se juntó con relación a este tipo de maratones paraguayreñas. Y nada, siempre hay que tener una mente positiva. Creo que eso es lo fundamental cuando hace cualquier actividad o entra en una cancha o cualquier evento organizado. Tienes que tener la mente positiva, tienes que estar pensando siempre que va a salir bien. Y bueno, en ese sentido, yo creo que estamos por buen camino, estamos organizándonos de la mejor manera posible. Y creo que con la ayuda de, como dice ya, de todos ustedes, la ciudadanía en general, vamos a estar alcanzando las metas propuestas. Sí, sí, porque no es mucho y mucho también. O sea, si uno piensa, 300 millones es mucho, pero si uno analiza, vos como político seguramente sabes cuántos habitantes tiene el departamento, cuántos habitantes tiene la ciudad de Villarrica. Y si uno, por decir, pone mil guaranicas a uno, o sea, sobrepasamos en media hora lo que estamos necesitando, pero hay que incentivar a la gente, doctor. Sí, realmente es una suma bastante importante. Creo que la primera vez que se hizo se llegó a alcanzar 297 millones de monedas. Creo que ahora podemos superar ampliamente la meta que estamos proponiendo. Entonces, Villarrica tiene bastante, una población bastante elevada y creo que con un mil, dos mil, cinco mil, diez mil, de acuerdo a las posibilidades que aún no vamos a estar pasando, superando ampliamente esa meta que estamos poniendo. Entonces, yo estoy muy confiado. Realmente tengo esa fe que vamos a lograr en nuestro objetivo e incluso íbamos a superar ampliamente. Los propios intendentes municipales de los diferentes distritos también. Están toditos en la lista de la gente que van a ser llamados. Oye, visitad a la gente. Los miembros de la Junta Municipal, los directores de entes, inclusive a los fiscales, a los jueces, estamos a estar hinchando ese día para que puedan también dar su granito de arena para Gueteña Pulto. No, vos sabes, doctor, yo creo que tienen que sumarse. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por el hecho de que hoy en día ya estamos, yo le decía esta semana a Juan Enrique, ya estamos disfrutando nosotros del fruto del trabajo de la primera división con varios jugadores que hoy en día están ya en intermedia y están jugando bien. ¿Para qué ir lejos? Lo de Jesús Vázquez, por ejemplo. O sea, podemos ir creando más jugadores. Depende mucho de nosotros. Y ese es el objetivo justamente de que podamos crear jugadores. ¿Por qué no el día de mañana se pueda jugar en la selección paraguaya, en un club internacional? Yo creo que hay que tener esa fe y esa esperanza también por los chicos que están esmerando, que están esforzando por ser mejor cada día. Y bueno, yo creo que es bastante importante. Ahí ya hiciste ya en el caso de Jesús Vázquez y otros que están sobresaliendo y veremos que el día de mañana sean grandes jugadores de nuestro fútbol. Entonces, para que de esa forma también los chicos puedan incentivarse más y practicar ese deporte tan importante. Sí, totalmente, totalmente. Mañana entonces la conferencia de prensa. Podemos decir lanzamiento oficial también. Así que todos unidos yo creo que vamos a lograr ese objetivo. Guaireña nos necesita y hay plantel. Y si se le incentiva un poquito, yo creo que incluso pueden mejorar muchísimo. Sí, mira, va a ser de mucha importancia y creo que mañana vamos a estar todos juntos ahí con los periodistas deportivos, con todos los medios de comunicación, ya sea televisiva, radiales, lo que son los que tienen en sus páginas de Facebook, famosos influencers hoy en día que le conocen. Entonces, vamos a estar divulgando y haciéndoles a ver a la gente cómo pueden hacer, dónde van a poder hacer, quiénes son los que van a estar recorriendo. Entonces, eso es importantísimo también para que la gente puedan tener esa certeza de cómo hacer su pequeño aporte o pueda aportar su granito de arena para la albiceleje. Claro que sí. Por último, doctor, para no perder esta oportunidad, ya mezclando un poquitito, ampliaste bastante bien, e inclusive con todo ya este tema para los oyentes de Radio Bairá, de que el lanzamiento del maratón va a ser mañana. Rápidamente, ¿cuántos años cumple el Club Atlético Central este 1 de mayo? Porque en el Día de San José Obrero siempre el Club Atlético Central está de aniversario, doctor. Sí, realmente, por esto ya hemos estado ahí 30 años, vamos a cumplir 30 años de vía institucional. Realmente ya hace un buen tiempo que estamos ahí luchando, peleando para que los niños y los jóvenes puedan practicar este deporte y podamos privarles de que se metan en vicio malo. Por ejemplo, hoy en día los jóvenes están cayendo en vicio... En la drogadicción. Como la drogadicción, el alcoholismo y otros vicios que no les convienen. Entonces, el deportista que refiere deporte siempre es disciplinado, es ordenado, es respetuoso. Entonces, las cosas son las que nos motivan también a seguir trabajando por el club. Entonces, yo creo que toda la gente debemos de hacer algo por los jóvenes, por nuestra comunidad, por el barrio, por la ciudad. Y en eso estamos realmente... Me gusta hacer esto y voy a hacer hasta que Dios me diga basta. Qué bueno, ¿eh? Doctor, ¿y va a haber el Clásico Cerro Olimpia Categoría, señor, por la mañana? Eso es infaltable. Juan Enrique va a ser... Creo que va a ser el arquero de uno de los equipos. Bueno, ahí está. Doctor, sabemos que sos goleador. Entonces, aparte que juega hoy tu equipo, ese aeroporteño ante Fluminense, seguramente que vas a seguir muy de cerca, ¿eh? Sí. Vamos a estar mirando ese partido, pues. Qué ser, ¿eh? Antes de ir a Cerro Guado, haré la... Aliceleste, Mirenia, bueno, hasta el ámbito de la ciudad. Sí, sí, sí. Poncho yurusha, ¿verdad? Gracias, doctor Alfredo Toledo, por este tiempo. Muy amado, ¿eh? A la Orenos. Muchas gracias. El abogado Alfredo Toledo Bruno, obrando sobre el maratón a favor de Guaireña. A las 12. A las 12.